Medios nacionales revelaron que la actual diputada local del Partido Acción Nacional, Sonia Mendoza Díaz, podría estar involucrada junto a otros integrantes del Poder Legislativo Federal de ex exenio anterior a actos de corrupción de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Lo anterior, luego de que el presidente López Obrador reveló que diputados federales están relacionados en este tema, ya que de acuerdo con la Fiscalía General de la República, en el caso del director de Pemex, Emilio Lozoya, hay involucrados hasta integrantes del Poder Legislativo. El mandatario federal sentenció que además del castigo se debe de dar a conocer a la banda de cuello blanco que trabajaron en contubernio con el entonces director de Pemex, mismo que está en proceso de extradición. Y está dispuesto a informar de lo que sucedió. Imagínense, independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, porque se utilizó dinero público, todavía Pemex tiene deudas de la planta de fertilizantes que se compró de manera fraudulenta. López Obrador insistió que se debe sacar a la luz todos los nombres de los involucrados de este hecho, del que podría haber sido participe la actual legisladora local. Pero aparte de eso, que él informe, aclare cómo fue, esto de acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo, o sea, que están involucrados legisladores. Medios nacionales indican que versiones extraoficiales señalan que funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya habían entregado sobornos para acelerar la aprobación de la reforma energética en julio de 2014, cuando el Pleno, por mayoría de votos, aprobó dicha reforma a cargo de las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, que elaboraron y votaron el dictamen. Fue así que con 15 votos a favor y 5 en contra se dio a luz verde en este proyecto. Entre los legisladores que votaron a favor se encuentra, según versiones periodísticas, la panista Sonia Mendoza Díaz. CN13 Noticias Número 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 Número